Nos presentamos a ver la situación real, independientemente de la situación judicial de cada una de las que están detenidas allí, pero sí hemos podido detectar que están en condiciones que no son para nada las que corresponden a una cárcel, tanto las mujeres como los varones. Lo que ocurre fundamentalmente es que Gendarmería detiene a la persona cuando comete el ilícito, pero esa persona tiene que ser derivada a un centro de detención, una cárcel, mientras tiene su proceso. La Gendarmería no tiene una cárcel y no puede estar haciéndose cargo en realidad de estas detenciones por siete meses. Hay dos personas que están condenadas, siguen detenidas ahí en Gendarmería, en condiciones que no son para nada que se conlleva, como tiene que ser una cárcel. Hay limpieza, pero hay un hacinamiento absoluto, hay 25, 22 hombres en dos habitaciones, nueve mujeres en una habitación que tendrá 4 metros por 3 o 5 metros por 3. Realmente es un hacinamiento que no va de la mano con la protección a la persona. Voy a hacer las recomendaciones al juzgado federal para que vea, agilice el traslado de estas personas para que sean detenidas en un lugar correspondiente.